Caceli, para Rojas, Herrera, Caceli, Valdir Pérez, en el quite junior, para Eder, 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 Osben Magistral de Eder y Osben. Otra vez Eder, esta vez para el córner, Soto, Paul Isidoro, Marios Ben, Garrido, Paul Isidoro, Sócrates, para Baltasar, Baltasar y se escapa Marios. Nuevamente unos 35 metros, atención que va Eder, por la derecha la salida, ahí está Garrido, error de Garrido, Baltasar, saltando a Baltasar, y aquí que la revolución tuvo, Rojas, Toninho Cerezo, para Toninho Cerezo, Eder libre por la izquierda, Soto en el cruce, Otra vez Sócrates, Sócrates, sacó bien Juninho, Sócrates, Paul Isidoro, grabó Soto, Eder, Junior, Baltasar, Eder, atención, un poco lesionado, atención Toninho Cerezo, Toninho Cerezo, Ede Baldo, en la marca Bombalet, Ede Baldo, Mario Benat, 16 años, debutó por la selección en 1965 frente a un equipo suizo. Atención Santander Rebota en Junior Todo invalidado anteriormente Hubo una falta Había pito anterior, sí Había pito anterior La verdad que no anularon el cabezazo Sino que había pito Ahí se cobra esa falta El empujón de Roja Ahí ya hay pito Y cuando viene eso la deja correr Otra vez Neira Neira Edinho en la devolución Santander 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 Y Edinho Está marcando Bombalet Otra vez Paulo Isidoro Eder Dubó en la marca Roberto Paulo Isidoro Osven